El episodio número 7 comienza con la llegada de los Rangers al planeta Tierra y debo decir que esta escena se ve espectacular. La nave se ve excelente y la imagen que utilizaron para representar la Tierra se ve muy bien también. Los Rangers están planificando todo lo que quieren hacer después que salven a la Tierra y en ese momento llega Saito después de haber dormido durante todo el viaje. Debido a esto, los Rangers comienzan a explicarle Saito el plan que tienen para poder entrar a la Tierra y básicamente es destruyendo la nave de Esquilia para que esto provoque una reacción en cadena. Anteriormente los Rangers habían descubierto que todas las naves están conectadas y de esta forma es que pueden proyectar el campo de fuerza que desactiva a los swords. Si logran destruir una nave, entonces esa conexión se interrumpe y el campo de fuerza desaparece. En este plan, Hekil debe revelar su verdadera identidad y destruir la nave de Esquilia para desactivar todo. Ahora los Rangers entran en los swords y Fearne está muy emocionada ya que es su primera misión en un sword. En la nave de Esquilia llega a Omoaizo para buscar sentinelas debido a las instrucciones que había dado Lord Zed anteriormente y que Esquilia le pidió que se encargara. En ese momento el Dark Ranger revela su verdadera identidad y utiliza su arma para atacar a los villanos. Luego habla de su historia en la que antes él era un villano, pero ahora se ha convertido en un Power Ranger. Los sentinelas llegan para pelear con el Dark Ranger y mientras tanto los Rangers comienzan a acercarse a la Tierra sin tener noticias de lo que ocurre con el campo de fuerza. El Dark Ranger intenta destruir los controles de la nave para desconectar el campo de fuerza, pero Esquilia logra detener el ataque y luego atrapa al Ranger. Debido a esto los Rangers comienzan a ser arrastrados por el magnetismo del campo de fuerza y están a punto de estrellarse. Esquilia envía sentinelas para que atrapen a los Rangers y a pesar de que Tarrick intenta buscar a los Rangers, lamentablemente llega tarde. A pesar de que algunos Rangers fueron atrapados, Saito y Aion todavía están libres y Saito utiliza su magia para salvar a los Swords. Debido a esto, Saito está muy débil y Tarrick llega para ayudarlos. Lamentablemente la debilidad de Saito es demasiada y por culpa de esto se desmaya, pero Tarrick los teletransporta a un lugar secreto para que pueda descansar. Mientras Solom comienza a revisarlo, Saito logra despertar y ahora Aion comienza a hacerle muchas preguntas sobre cómo los Morphin Masters lo trajeron de vuelta. Saito decide decirles la verdad y es que los Morphin Masters lo llenaron de la energía de la red, así que, si sigue utilizando magia, él morirá cuando esa energía dentro de él se acabe. En ese momento llega Popo con unos artefactos que envió la General Shaw, la cual está encargada de los Beast Morphers Rangers y estos artefactos se utilizan para teletransportar objetos muy grandes como un Sword o una nave. Los Rangers los van a utilizar para mover una de las naves enemigas y con esto van a poder desactivar el campo de fuerza, pero al mismo tiempo va a desactivar la energía de las prisiones. A pesar de ser un buen plan, necesitan alguna distracción para que los Sentinelas no los atrapen colocando los artefactos, así que Saito se ofrece para utilizar su magia y crear una distracción. Aion se enoja mucho y le pide a Saito que hablen de esto en otro lugar. Aion y Solom no entienden por qué Saito quiere seguir utilizando su energía aún sabiendo lo que va a ocurrir, pero este les dice que por esta razón era que él no quería decirles nada. Saito necesita ayudar a los Rangers y dice que posiblemente los Morphine Masters puedan arreglar lo que le está pasando a él. Luego le pide a Aion y Solom que no les digan a los otros miembros del equipo para que no se preocupen y se concentren en derrotar a Lord Zed. Los Rangers comienzan la distracción, la cual es convertir a Solom en gigante para que los Sentinelas intenten atacarla y Saito le pide a Aion que se apresure. Los Rangers logran teletransportar una de las naves hacia la parte de arriba de la prisión, lo que provoca que la nave se estrelle y destruya la energía de la prisión. Debo decir que el diseño de la prisión me gusta mucho y los efectos especiales quedaron muy bien realizados. Saito quedó muy debilitado, así que Solom lo va a llevar a la base y luego todos los prisioneros comienzan a escapar. Todos los Rangers logran evacuar toda la prisión y ahora llega Squillia con parte del ejército para enfrentarlos. Los Rangers comienzan su transformación y luego Hekili y Bili también se transforman. Esta es una de las escenas más épicas que podamos ver en toda esta temporada, todos los Rangers unidos para destruir a los villanos. Luego de eso podemos escuchar uno de los mejores chistes que hay en esta temporada también y es que Omoaizo dice que los va a moler hasta convertirlos en pasta de arcoiris. La batalla comienza y podemos ver una de las escenas más famosas que habíamos visto en los avances oficiales. Luego vemos que Fern descubre que su arma se puede modificar para utilizarla de otra manera. Squillia intenta atacar al Dark Ranger, pero Tarrick se une a la pelea con dos espadas y logra salvarlo. Amelia y Bili se unen para crear un nuevo plan ya que los Sentinelas siguen apareciendo y esto se debe a que los taladros gigantes siguen creando más soldados. Debido a esto los Rangers llaman a los Swords para comenzar la destrucción de todas esas naves enemigas y detener a los Sentinelas. Debido a los Rangers comenzaron a destruir las naves, Squillia le pide a uno de sus guardias que se haga gigante para que pueda detener a los Rangers, pero ellos lo destruyeron fácilmente. Tarrick comienza a pelear con Omoaizo y este piensa que va a ser muy fácil debido a que Tarrick no es un Ranger. El monstruo cara de pájaro se lleva una sorpresa y es que Tarrick logra destruirlo fácilmente. Nunca supo que se estaba metiendo con Void Knight. Los Rangers intentan destruir otra nave, pero esta se convierte en un robot gigante, así que los Rangers deberán utilizar el Megasword para poder pelear. Los Rangers comienzan el ataque y destruyen al robot gigante fácilmente, pero ahora solo les falta una nave. Luego podemos ver que Billy sigue peleando con los Sentinelas y el Dark Ranger muestra lo que puede hacer su arma al destruir varios Sentinelas rápidamente. Con esto ya todos los Sentinelas están destruidos y ahora los Rangers deben encargarse de Squillia. Billy comienza a pelear con ella y le aplica el mismo ataque que le aplicó a Robo Rita cuando le rompió la cara, pero esta vez quedó más impresionante. Los Rangers aprovechan el momento y le colocan a Squillia las esposas para dormir para poder llevarla a la base, mientras tanto los otros Rangers utilizan un gran ataque para destruir la última nave que quedaba. Ahora los Rangers están en el centro de mando, el cual ahora es la nave que los trajo de regreso a la Tierra y comienzan a ver todos los mensajes que recibieron en sus celulares. Hekil, Tarrick y Billy se comunican con los Rangers para mostrarles que tienen atrapada a Squillia, lo cual les dará una ventaja para poder derrotar a Lord Zed. Un dato muy interesante sobre este episodio es que jamás aparecieron Lord Zed y Oli, lo cual es bastante extraño ya que son los villanos principales. Básicamente todo el protagonismo de los villanos lo tuvieron Squillia y Omoaizo, los cuales son villanos exclusivos de esta temporada.